Voy por la ruta en mi camioneta blanca Está un poco vieja pero todavía arranca Y subo la radio a un volumen intenso A veces prefiero no escuchar lo que pienso Y un tipo hablando con lenguaje complicado Dice que solo queremos estar ocupados Para no ver la realidad Y la vida tal cual es Y que hay que terminar con tanta estupidez Todo demanda nuestra participación Las marcas, las redes o la televisión Sendo actividades que nos atan y condenan Para satisfacer voluntades ajenas Y el último en que dar Que apague la luz La, 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 la Y yo sigo acelerando La, 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 la Pero no tengo apuro Trabajando duro Ganando el dinero Y comprar lo que no sé si necesito Pero quiero Y cada mañana Siempre me pregunto ¿Por qué el despertador quiere gritarme? ¡Vale! ¡Marioneta! ¡Son las siete! ¡Levantate! ¿Freno? ¡Arranco! En la radio hay un aviso Que me pide Que le pida plata a un banco Y bueno Quizás Un préstamo no viene mal Justo estaba yendo al mall Para ver que puedo comprar Terminó la tanda Y el tipo sigue hablando Y va filosofando Sobre el mal que nos va hundiendo Estamos queriendo humo Y humo nos están vendiendo Y como estamos durmiendo El alma nos están robando Felicidad enlazada Para un mundo infeliz Puro barniz Todo se consume rápido Y sin vis Esta sociedad Es como un pelo sin frizz Si es marzo es novedad Es viejo en abril Y yo sigo acelerando Pero no tengo apuro Trabajando duro Ganando el dinero Con ver lo que no sé Si necesito Pero quiero Y cada mañana Siempre me pregunto ¿Por qué el despertador Quiere gritarme? ¡Vale! ¡Vale o quieta! ¡Soy las siete! ¡Levantate! ¡Ven un pan a tanda! Y continuamos Con el sonido bestial El cuartel ¡Ven un pelo! ¿Me habla a mí? ¿Este tipo me habla a mí? ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y? ¿Para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar? ¿Si soy feliz así? Sé que el silencio es a veces violento Pero estoy dudando si no será necesario Escuchar un poco más lo que pienso Y apagar un rato la radio En el día de hoy Producción de bienes improductivos Capacitación de biógenes mediáticos Control de adolescencia planificada Y yo sigo acelerando Pero no tengo apuros Trabajando duro Ganando el dinero Encontrar lo que no sé si necesito Pero quiero Y cada mañana Siempre me pregunto Porque el despertador quiere gritarme Dale Marioneta Son las siete Levántate No sé Gracias.